En la noche te abraza mientras cruza la ciudad Le regaza al cielo a regresar A golpes, a gritos, ya se ha dicho la verdad Te hicieron a palos confesar Pisen la lanza del barrio que te anda buscando Pisen de negro con garbos y teos colgando Pisen la lanza del barrio que te anda buscando Que los derechos humanos están ensorando Dime lo que hiciste que otra vez se quieren ver Dime que robaste pa' comer Dime si cruzaste el vidrio de un amparador O robaste un ponzo de boquero Pisen la lanza del barrio que te anda buscando Pisen de negro con garbos y teos colgando Pisen la lanza del barrio que te anda buscando Que los derechos humanos están ensorando Pisen de negro con garbos y teos colgando Pisen de negro con garbos y teos colgando Pisen de negro con garbos y teos colgando Como gato entre las bardas donde no iban a los cielos Conocés a muchos pueblos que cuidan los edificios Tan pierdeos entre la gente que se vayan al servicio El maltrato, hambre y pobreza Que no mintieron en pichón Dicho la raza del barrio que te anda buscando Y de tener un boca más y de nuestro canto La raza del barrio que te anda buscando Que nos dejó su valor de este hombre ¡Oh! 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 ¡Oh!